Leslie Elizabeth Sarayasi, Villagra, del Callao. Y la pregunta es la siguiente, ante un eventual gobierno de uno de los presentes, ¿continuarán con los programas educativos de este gobierno? Al mismo tiempo, ¿qué propuestas innovadoras tienen para el sector educación? Un minuto para su respuesta. La respuesta es sí, hay que continuar siempre las cosas positivas. A la beca 18 vamos a agregar la beca 25 para los jóvenes universitarios y los dos elementos fundamentales de la educación que queremos cubrir, como los dos cabos de la vela, son los siguientes. Hay que reforzar la educación pública primaria. Una vieja frase casi bíblica dice, cuide el comienzo que el final se cuida solo. Y la otra cosa fundamental, vamos a incorporar a la gran diáspora científica peruana en mi programa de gobierno, uno de los grandes científicos del Perú, Carlos Bustamante, es el responsable de ciencia e innovación, conectar digitalmente a toda la diáspora científica peruana que esté en la punta de la tecnología y de la ciencia en el mundo para que se conecte virtualmente con el sistema universitario del Perú y ponga al sistema universitario, sobre todo al sistema universitario público. Vamos a potenciar las universidades públicas del Perú en la punta de la ciencia y de la innovación en el mundo. ¡Gracias!